La Trigueña Encarnación No puedes correr por lo estrecho del vestido La mulata encarnación cuando se pone a bailar No hace más que tararear lo que la orquesta interpreta Su compañero Tomás como la conoce bien Le dice con grandes dedos Tírate que va a llover Y que no puedes correr por lo estrecho del vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido La trigueña encarnación la del pasito sencillo Cambia el paso que se te rompe el vestido Con su simple movimiento, no se sale del ladrillo Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia ese paso mamita, por favor yo te lo pido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Ataca Pacheco Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Con su forma de bailar, a cualquiera me te río Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Ay no me siga ese movimiento, o vas a acabar conmigo Cambia el paso, que se te rompe el vestido